Entonces, a nosotros nos gusta decir que nosotros ofrecemos software de multinacional a organizaciones pequeñas. Los medios discográficos eran los que agendaban la industria y los que realmente la organizaban. Y en el momento que ya nadie pone esa organización, se vuelve un caos. El 12 de marzo va Manolo Toca en la sala Sol de Madrid. Creas una factura automáticamente cada mes, cuánto vendió cada grupo o cuánto se vendió a cada sello, etc. Siempre manejamos el mismo concepto. Tenéis alguna idea o os ha venido por la cabeza algún proyecto, pues un poco valorar la demanda que pueda haber sobre lo que vamos a proponer. un poquito valorar el lugar donde vamos a ubicarnos en nuestro proyecto. En el caso de Valencia, después hablaremos de Valencia, Valencia normalmente está fuera de la ruta de gira. No, eso desde luego, eso no es la pregunta que he hecho. Un millón nos parece mucho con un ayento de tri. ¿Cómo está? Se va este diablo peludo, ya se va pa' la colina. Se va este diablo peludo, ya se va pa' la colina. Juan Manuel La Torre es el guitarra de Betusta Morla y además trabaja en Radio 3, aunque en el momento no está trabajando en Radio 3 porque tiene mucho curro en Betusta Morla. Además está con nosotros Chema Rey, periodista, 25 años o 28 en Radio 3. Pero viene a hablar de un tipo que es un músico, realmente. Y que hizo más o menos lo que estáis haciendo vosotros, pero a lo largo de dos años y en vez de con créditos, a golpazos, a equivocaciones y, como decimos nosotros, de palmadas. Y hacerlo mal. Bueno, en tu caso concreto, una persona que he trabajado desde 10, 11 años casi en Radio 3, bueno, programa enemigo mío, pero bien, y con esa perspectiva que se da poco a ver trabajar los medios o lo que me refiero, al otro lado de la música, o sea, ¿qué piensas ahora después de todo esto que ha pasado en tu grupo, de ese mundo de la industria, de la promoción, de los medios? Al menos para unos freaks del control, como nosotros, que lo quejemos tener todo absolutamente controlado, pues también rara vez lo van a hacer a nuestro gusto. Si no hay más preguntas, un fuerte aplauso, ¿eh? Ay, 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 dime Diablo Pansón, dime la verdad, ¿pa' qué vas pa' allá? Ay, 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 dime Diablo Pansón, dime la verdad, ¿pa' qué vas pa' allá?